México se corona como el mejor país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, al conquistar el mayor número de preseas, 341. Luego de 16 días de competencia en la que participaron 37 países, los tricolores se llevaron 137 medallas de oro, 118 de plata y 91 de bronce. La delegación mexicana se impuso en triunfos como taekwondo, tiro al arco, gimnasia y natación principalmente, lo que le permitió ponerse a la delantera en los centroamericanos, en donde participaron 5.500 deportistas en 36 disciplinas. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.